Esta levanta la vamos a dar por los enfermos de cáncer, para que el Señor y la Virgen sean capaces de curarla, ¿vale? Especialmente por mi mujer y por Lidia, la levanta la va a Lidia, ¿vale? La señora de los dolores es de lo mejor del mundo. Dos por igual, aliento. ¡Ahí está él! Venga de frente, poco a poco. Un controlado. Derecha, adelante. Derecha, adelante. Derecha, adelante. Derecha, adelante. Derecha, adelante. Sobre los pies. Derecha, adelante. Y la izquierda, atrás. Sobre los pies. Vamos a darle. Y recordar, hermano, de todas estas personas. Votras familiares, amigos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.